Siempre lo contamos en CDRAS, el motor siempre es muy solidario. Nos vamos a la quedada solidaria a Mondariz. El verano en Galicia y especialmente en la provincia de Pontevedra no se concibe sin este evento totalmente altruista que año tras año intenta hacer un poco más feliz a algún vecino de la zona. En esta cuarta edición todos los esfuerzos de la organización Locos por el Tuning se centraban en recaudar fondos para Saray, una vecina de Mondariz que sufre autismo. El Banco de Tapones de Galicia y el de Alimentos de Mondariz eran otros de los beneficiarios de esta concentración del motor que conseguía rebasar por ejemplo los 200 kilos de comida gracias a la solidaridad de todos los asistentes. A cambio de tanta generosidad, los amantes del motor disfrutaban de una gran exposición de monturas. 160 coches entre 4x4, calle, competición o tuning. Las exhibiciones de Drift, Quad o de los peques de la Escuela Go-Kart de Oporriño completaban la lista de actividades con las que pasar un fin de semana diferente pero sobre todo muy solidario. ¡Suscríbete al canal!